Telepaís La verdad yo no sé por qué hacen tanto, con bloqueo le conforman todo Hay bastantes paches, el peor va a aumentar, va a ser peor con esta época de clubes Desde Cochabapa hasta San Jacinto está completamente bombardeado, esa carretera ya casi no sirve El diálogo está en manos de los que están haciendo el bloqueo político Ellos tienen que plantear un diálogo que sea realizado En el segundo día de bloqueo en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, la situación se agudiza Veamos el informe desde el lugar La situación empeora en la carretera Cochabamba-Santa Cruz a raíz del segundo día de bloqueo del transporte interprovincial del trópico La ruta quedó completamente cerrada por los motorizados que están parados Y los conductores del transporte pesado están preocupados por su mercadería Entretanto, el gobierno no da una solución Han debido ver, observar al ver el camino, está todo destrozado, bache por aquí, bache Pareciera como si estuvieran parcheando con vaso por aquí, por allá Todo este camino está en mal estado No se puede decir que está mejorando en algo Esas reglas que hacen, hacen por aquí, por allá, ese bacheo que hacen en van Esperan que en las próximas horas el bloqueo sea levantado Aseguran que la situación es insostenible por los perjuicios económicos Segundo el bloqueo, pero no el ministro de Ocicazo Y como siempre son los choferes y los pasajeros los más perjudicados en este conflicto Que ya lleva dos días en la carretera Cochabamba-Santa Cruz Transportistas y pasajeros se encuentran perjudicados Ellos piden que se levante el bloqueo Adultos mayores y niños sufren por las altas temperaturas que se registran en el trópico Y recursos económicos también para poder alimentarse Exigen al gobierno solucionar el conflicto con los transportistas Que bloquean la carretera en el municipio de Villatunari Transportistas del sector pesado amenazan con desbloquear el camino por la fuerza Si es que el gobierno no interviene Si yo creo que se levante el bloqueo porque está perjudicado Yo estoy también con verdura Y nos están trancando los trajeristas Porque ellos están con combustible Y no hay combustible Con la estandar de que la verdura hasta cuando se va a dorar El bloqueo nos perjudica Al día nosotros vivimos, trabajamos Y ahora al banco debemos también ¿De qué vamos a pagar? Cada vez bloqueo, bloqueo Que se levante Que se levante, ahorita Que hace el bloqueo Que estamos con verdura nosotros Auto llenito Como transportistas que estamos acá presentes Y más trancados en camino Como de salida y entrada estamos perjudicados Entonces yo solicitaría que aquí al gobierno De que por favor nos entendiera y nos atienda Lo más antes posible deben dar una solución Por lo menos con un cuarto intermedio Porque somos perjudicados Tanto usuarios, transportistas Como transportistas nos sentimos perjudicados Muy lamentable de esta situación No hay cuarto intermedio hasta el momento No nos dan ni una hora compañeros Cambiamos de tema El fiscal departamental William Alave Señaló que en el caso ambulancias Solicitarán medidas cautelares Para el propietario de origen pakistaní Que se encuentra en Arica, Chile Dentro del proceso de legitimación de ganancias ilícitas Se ha realizado una imputación Contra el pakistaní SIYAP Que se encuentra en Chile Propiamente en Arica Hemos presentado la correspondiente imputación Se le ha tomado la declaración Y esperemos que el juez también lo pueda considerar Teniendo en cuenta que son delitos de legitimación de ganancias ilícitas Estamos pidiendo primero medidas cautelares Y a partir de estas medidas cautelares No te olvides que podemos activar los sellos de Interpol Y eso es lo que estamos generando a través de la imputación No son medidas de detención preventiva ¿Por qué? Porque él está fuera de nuestro país O sea, fuera del alcance de la ley Sin embargo de aquello La intención del Ministerio Público Es activar mecanismos internacionales Que nos resguarden la presencia de cualquier imputado Dentro de nuestro país Para que responda ante nuestra justicia Y ante la finalización del mandato constitucional De altas autoridades judiciales Desde el ala de vistas señalaron Que no habría problemas de vacío de poder en la justicia Y plantean un proyecto de ley Para que en seis meses se designen a las nuevas autoridades Por su lado, desde Comunidad Ciudadana Advierten que es una propuesta Que llega del chapare para generar caos en la justicia Entre tanto, que los arsistas dicen Que se analiza la salida constitucional adecuada Que haya un vacío de poder Durante cinco o seis meses No le va a afectar a la historia de Bolivia En varios pasajes de la historia Hemos tenido vacíos de poder Tenemos que trabajar en una ley Para que los plazos procesales se detengan Se congelen Y no afecte a los litigantes En varios espacios judiciales Y además decir también Que no va a afectar el funcionamiento De los juzgados, de las vocalías O de los registros De derechos reales Solo se paralizaría el trabajo de los magistrados Acá se observa también por el otro lado De la línea de los evistas Que claramente pues quieren Que convulsione la justicia Que convulsione el país ¿Cómo va a existir un vacío? Entonces, ¿quién va a administrar tantos casos Que existen en la justicia? Es realmente lamentable Seguramente esa línea Viene desde el chapare Para convulsionar el país Y para que exista un vacío en la justicia Nosotros no vamos a apoyar Con la comisión que corresponde Se tiene que sugerir al legislativo Para ver qué mecanismos se puede ver En tema legal Para que se pueda sustituir A las nuevas autoridades judiciales Se tienen que ver los mecanismos correspondientes Enmarcados dentro de la constitución política del Estado Se tiene que ir por la norma legal Para no tener tropiezos más adelante ¡Gracias!